Buen día. Y le vamos a preguntar cómo protegemos a las mascotas del frío. Es un frío terrible, terrible el frío. Es un frío terrible y me parece que lo primero que hay que entender es con respecto al crecimiento del pelo de los animales. Si vos sos un poco observador, te vas a dar cuenta que a algunos animales les crece el pelo como a nosotros. Es decir, más o menos, un centímetro por mes menos, pero les sigue creciendo. Y a otros animales se les va cayendo el subpelo, pero siempre tienen el mismo largo del pelo. Ejemplo, el boxer, por decir una... O el Doberman, siempre tienen pelo corto. El ovejero alemán siempre tiene el mismo largo de pelo. El coli siempre tiene el mismo largo de pelo. Sin embargo, el jitsu, el yorki, les crece el pelo inclusive hasta rozar el suelo en el sentido de que tiene un ritmo de crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque una pésima costumbre que tenemos es pelar, que tenemos los argentinos como un mito popular, pelar los animales en el verano. Si vos pelás un animal en el verano que tiene un ritmo de crecimiento que se llama relacionado con la luz solar y el calor, es probable que ese animal no le crezca el pelo hasta que retome el esquema de crecimiento seriado. Es decir, nos ha pasado operar a un animal en julio, pelarlo para la zona, rasurar la zona, y a lo mejor hasta enero no le vuelve a crecer el pelo. Es decir, la gran preocupación del tutor es ¿qué le pasa que no le crece el pelo? Ya pasó la cirugía, el perro volvió a caminar bien, trató fenómeno, casi no tiene cicatriz. No tiene pelo. Pero no tiene pelo. Esto es muy interesante para entender que podemos dividir a los perros en categorías. Un perro sin pelo, que los hay, los perros pila, de origen incaico, yo tengo dos. Tengo tres, en realidad, tengo dos sin pelo y uno pila con pelo. Que es una posibilidad genética cuando tenés cuatro cachorros, como yo tuve. De los cuatro cachorros, tres nacieron sin pelo y uno con pelo. Los que tengo sin pelo usan mantita en invierno y en verano. ¿En verano también? ¿En verano por qué? Por primera vez en mi vida tengo un vestuario, por decirlo así, para perros. Es decir, porque siempre tuve perros de pelo largo. En verano estos perros que no tienen pelo usan mantita para evitar las lastimaduras jugando. Claro. Porque un perro juega con otro, juega, se manotea, y ese manoteo que hace un perro con el otro, el pelo lo protege de los raguños. Sí. En cambio aquí se tocaron con las uñas y se lastimaron. O se pegaron un mordisco un poquito más fuerte que, digamos, el juego y se lastimaron. Por eso en verano tienen un tipo de manta y en invierno una manta de abrigo. Desde ya que sufren o, digamos, son pasibles de todas las medidas para combatir el frío. Cuando duermen armamos una especie de nido y esto es válido para el animal de pelo corto, tanto como para el animal en esta rareza que yo tengo, que es los animales sin pelo. Los animales sin pelo en Buenos Aires, los perros pila, son raros. Claro. Mientras que en el norte de la Argentina son habituales. Ese animal de pelo corto, por ejemplo, el tipo del boxer, del tipo del doberman, el que tiene pelo, el tipo del pitbull terrier, todos los que tienen pelo corto, tienen generalmente la posibilidad de sufrir mucho el frío. Por lo tanto, ahí sí, cuando lo saco a la calle, manta y le hago compartir las comodidades que tenga yo en mi casa. Ahora, cuando hablamos de un perro de pelo largo, salvo que haya fríos extremos y yo lo saque a las 6 de la mañana a pasear, no tiene mucho sentido la manta porque el perro de pelo largo generalmente tiene dos tipos de pelo. Un subpelo, que es el que muda, en la muda no se hace con el verdadero pelo, sino con el subpelo, que es como si el perro tuviera una camiseta. Esa camiseta crece en el invierno y se cae en el verano. Entonces, en el verano genera una especie de capa aislante que por esa razón digo, no peles a tu perro en el verano pensando que de esa manera sufre menos el calor, porque de esa manera sufre más el calor. Claro. Al revés, si vos le dejás el pelo, al perder el subpelo, tiene una capa aislante. Y en el caso del verano, ese pelo que creció es como una especie de camiseta por debajo del pullover. Viste que vos te pones o una primera piel, o te pones una remera, o te pones una camiseta, y después encima te pones un pullover, o te pones una camisa y un pullover. Y eso abriga mucho más que si vos tuvieras un pullover solamente puesto sobre la...